Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Están con nosotros el doctor Jesús Aguilar Cortés y la maestra Noemí Medina de Niños Triunfadores. Vamos a platicar con ellos de los talleres y cursos que ellos están ofreciendo para fortalecer la confianza y la autoestima de los niños. Bienvenidos a los dos. Sí, muchas gracias. Gracias. Encaece usted una asociación que se llama CIMA, Centro Integrador para la Motivación. Centro Impulsor para la Motivación y el Arte. Sí, es una asociación civil que tiene 15 años trabajando con los niños. Ya más de 20 mil niños se han beneficiado con estos cursos en toda la República. Y justamente aquí tengo a mi lado la maestra Noemí Medina, que es la encargada de la franquicia CIMA de aquí de Villahermosa. Ya ha dado con este es el taller, el tercer taller que va a impartir y pues esperamos que se beneficien más niños aquí de Villahermosa. Pues maestra, cuéntenos de estos talleres. Bueno, estos talleres son súper divertidos para los niños presencialmente, porque ese es el objetivo. Y ellos disfrutando, aprenden. Y aparte sacan, pues todos los temas que vemos, vemos temas de miedos, obvias, autoestima, problemas de bullying, de distintos tipos que hay. Y todo esto se trata a través de estos módulos, que son cuatro módulos que se imparten. Y estos cuatro módulos que se imparten normalmente los fines de semana. ¿Para qué edades? Desde cinco años hasta quince años, también adolescentes. A los adolescentes también. ¿Y cómo le hacen para cautivar a los adolescentes que luego son tan complicados? Hacemos dos salones, dos grupos, y estos adolescentes tienen un trato especial de tal manera que les llama mucho la atención y después piden a los papás ir. De hecho, tenemos hasta jóvenes que les gusta volver a ir. Yo quiero ir, pero quiero ir con mi amigo, o quiero ir con mi amiga. Compartir la experiencia. Ajá, sí, 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 así es, sí. Y luego no encuentran esos lugares para expresarse, para trabajar, lo que están sintiendo. Así es, sí. ¿Y dónde se llevan acá todas las actividades? Estamos ubicados en la calle Carmen Cadena de Buendía, número 104, aquí cerca, en la colonia Nueva Villahermosa. Nueva Villahermosa, sí, así es. Ahí estamos impartiendo los cursos. Y son los fines de semana para inscribirse ahí mismo. ¿Hay algún teléfono? Sí, sí, es el teléfono 1-31-43-32. Así es. Y ya empezamos este fin de semana. Serían, como se atraviesan las vacaciones, vamos a hacerlo en forma intensiva, sábado y domingo. Este sábado 5, domingo 6 y el siguiente sábado, que es el 12 y el 13 de diciembre, terminaríamos el taller completo. Sí cabe mencionar que es muy importante que se motive a los niños, porque muchas veces en las escuelas no se les da este tipo de apoyos. Entonces, un niño que tiene buena autoestima, la hace donde quiera, la hace en la casa, la hace en los deportes y sobre todo, pues se quita los miedos. Entonces, es importante que los niños controlen el estrés, igual que nosotros a los niños les da estrés. Claro. Y aquí les vamos a dar técnicas para que precisamente canalicen el estrés. La energía, ¿no? Sí, sobre todo. Tienen tanta ahí acumulada. Sí. Entonces, arrancan ya este sábado. ¿Algún teléfono para ser precisos para las inscripciones, para que de una vez aprovechen el cupo? Claro que sí. Tenemos el 1-31-43-32. Y cabe mencionar también que vamos a tener un open house 15 y 16, ahí mismo en el lugar, en calle Carmen Cadena de Buendía 104. Vamos a tener un open house y de una vez para todas las madres que se interesen qué es esto, de qué se trata el taller, qué son niños triunfadores, todo esto. Ahí se les va a hacer la explicación y pueden inscribir sus niños para el próximo año que tenemos en enero, febrero, marzo y abril ya nuestro programa para estos cursos. Y también vamos a tener clases de guitarra por las tardes, entre semana. Vamos a tener clases de pintura, arte, arte, que eso es muy bueno para ellos, es una buena terapia para los niños. Perfecto. Pues entonces nos pueden nada más repetir el teléfono para quienes estén interesados en participar con sus hijos en estos talleres de confianza y autoestima, inscribirlos. Por favor, maestra. Claro que sí, claro que sí. Sí, el 1-31-43-32 es el teléfono de oficina. Tenemos también un número celular. A ver. A ver, doctor. Es el 993-109-67-13. ¿993-109-67-13? Es celular o WhatsApp, también podemos dar informes por ese medio. Bueno. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy. Éxito. Gracias. Gracias.